Puede morir allí abandonado en un hospital castrista, feliz, pero callado, siempre callado. También puede hacer lo que hace esta madre, cansada, estenuada, asquiada de la realidad, que sale a gritar en las redes. Mire aquí. Situación que no entiendo, no entiendo con la transmisión, pero bueno, yo la voy a volver a hacer. En el hospital con mi abuela. Mi abuela se estaba sintiendo mal. Cuando llegamos al policlínico Josué País, la doctora dijo que mi abuela estaba crítica, desde que la vio. Dijo que estaba crítica. Llamó a la ambulancia y la ambulancia que mandaron. Porque como en este país no hay nada, la ambulancia que mandaron era de asiento, no tenía camilla. Y los ambulancieros no querían llevársela así, por miedo a que le sucediera algo. Pero la doctora, salvando su responsabilidad, porque no la critico, dijo de que ella estaba bien para caminar, que ella podía irse ahí. Y yo le dije que sí. Y nos la llevamos así. Cuando llegamos al clínico, dos, dos y algo de la tarde, nos tuvimos sentados en la consulta, esperando al médico. Yo y otros pacientes más, que éramos aproximadamente cuatro personas, esperando al médico hasta las cuatro de la tarde. Porque el médico estaba a su paso. Lo de él era a su paso. Oye. Y entonces, cuando él bajó, le mandó los análisis a mi abuela, le mandó unos rayos X, que se le hizo todo. Yo tengo copia ahí, de los rayos X que se le hicieron a mi abuela, de tórax, de helado, todo eso. Que desde que la muchacha lo vio, se dio cuenta que mi abuela estaba crítica. El especialista bajó a las diez y media de la noche, casi once. Me dijo que estaba crítica. Y le pusieron una sonda, donde por la sonda no soltaba orina y lo que estaba soltando era la sangré. Me dijeron de que le iban a poner una hidratación para poderle entrar al salón. Si aparecía el levín. Levín que nunca apareció, porque yo tenía un sueño y necesitaban acostarse a dormir. Se acostaron a dormir y dejaron a mi abuela ahí. Y llamé al partido, que dicho sea de paso, ese día yo era la tercera queja en el partido, del grupo de cirugía. Porque en este país no hay nada. Entonces no aparecía el levín a esa hora para ponerle a mi abuela para meterle en el salón. Para un momentito, te acuerdas las doctores de ayer de Granma que decían el levín que apareció no era el adecuado, la sonda bilial no era la adecuada. Te acuerdas? Bueno, mira, en todo, en todo el país está ocurriendo lo mismo. Claro, en el Cira García, donde se opera Canel, el padre Canel, la madre Canel, los parientes Canel, ahí no pasa nada. Allí están todos los adecuados, perfectos. Nadie se muere, nadie se infecta. Pero usted, el que permanece callado, el que está resistiendo creativamente, a usted le pasan estas cosas. Ya que el levín apareció a las seis de la mañana, antes de aparecerse el director, porque venía una visita del PAMI, el maricón ese, que pasó, y vivía mi abuela, dijo que mi abuela estaba crítica, que había que operarla, y al final se fue a atender la visita del PAMI y mi abuela se murió, porque no la metieron en el salón. ¿Entiendes? Entonces estaban todos los médicos allí, que yo salí corriendo, cuando vi a mi abuela jadeando, salí corriendo pidiendo ayuda, para que me ayudaran, y me salvaran a mi abuela, y cogieron, y se limpiaron el culo, se limpiaron el culo, porque ella no era la mamá, ni de la Johnson, ni de Día Canel, ni de Raúl, ni de ningún dirigente de esos, que yo estoy segura, que si llegan con un familiar enfermo, a un hospital, le dan los primeros auxilios, maricón. Si tú, de bastante que te llena la boca, es decirle que Cuba una potencia médica, ¿cuál potencia médica? ¿Cuál potencia médica? Cuba, salado, si tú estás matando a los cubanos, lo estás matando de hambre, de necesidad, y de todo. Y ahora, y te digo, mi abuela tenía 83, pero a saber cuánta gente están allí, con familiares jóvenes, fuertes, con deseos de vivir, es que dejan morir, porque no hay un levín, no hay una jeringuilla, no hay un medicamento, no hay ni pinga. Entonces, si tú no puedes con este país, entrígalo, salado, maldito, entrígalo, porque tu familia se está dando la buena vida. La familia de la tortillera esa, de la Johnson, se está dando la buena vida. ¿Viste? Entonces, estoy ostinada, porque hoy fue con mi abuela, pero mañana me le pasa algo de mis hijas, y yo creo que yo no sé lo que yo haga. ¿Me entendiste? Acaba de entregar el país de pingaete, que estoy cansada, y como yo hay 20, estoy indignada. Porque tú te llenas la boca de decir que esto es una potencia médica, que aquí la salud no se cobra, cóbramela, cóbramela, pero que yo sepa que cuando yo llegue con mi familiar, allí a un hospital me le van a dar toda la atención, y si se tiene que morir, que se muera, pero con las atenciones dadas, papá. Con las atenciones dadas, y quiero que me manden a alguien, estoy loquita porque me manden a alguien, porque donde quiera que pise, la gente me va a oír hablar, porque estoy indignada, indignada, porque hambre, necesidad, es lucha, para llevar, para sacar a los muchachos adelante. Tengo dos hijas, una de 19 y una de 3, y a la de 19 la he sacado adelante yo solita, solita, papacito, vendiendo café, que tú no sabes lo que es eso, maricón. ¿Viste? Y la otra tortillera, que se está dando la buena vida a Negra Pé, la pinga esa de la Johnson, que no sabe lo que está sucediendo aquí en Santiago, se está haciendo ella la que no sabe. Dile que venga, que venga el salado, a la ver Santa María, que venga, para que vea lo que le va a decir el pueblo, porque yo voy a hacer una. ¿Viste? Y es injusticia lo que está sucediendo con Cuba, injusticia es lo que está sucediendo. No hay un carro para llevarse un muerto, no hay comida en los hospitales, en las escuelas, los muchachos están comiendo arroz pelado. Arroz pelado están comiendo los muchachos en las escuelas. ¿Viste? Y ya es el colmo, el colmo lo nunca ha visto. Lo nunca ha visto, señores, de que un paciente muriendo sin los médicos parados, esperando que el paciente se muera. Es una falta de respeto lo que hay en este país, una falta de respeto. Y no me importa que me tumben directa, no me importa que nadie venga aquí a mi casa a tocarme la puerta, no me importa nada. Porque donde quiera que me pare, lo voy a decir, porque cada cual siente lo suyo, cada cual siente lo suyo. Estoy llorando desde antiel, desde antiel estoy llorando con la situación de mi abuela. Para que al final, ayer, se me fue, me muriera por negligencia. Yo quiero que usted sepa algo. Esa gente que hoy muere desatendida como la abuela de esta señora, ayer se desveló para cuidarte. Ayer, cuando el enfermo eras tú, cuando eras un niño, cuando eras una niña. Esa gente zapateó, consiguió, luchó, se hizo notar, gritó en el hospital para que a ti no te sucediera lo mismo. Porque la salud ha sido mala desde el 59 para acá, siempre ha sido mala. Nunca han tenido condiciones. Antes había mejores médicos que ahora. Tampoco ha sido jamás una potencia médica. Yo entiendo la impotencia de esta mujer, pero también entiendo la culpa que se la va a comer la vida, los años que le queden de vida. Porque mataron a su abuela frente a ella y ella no pudo hacer nada. ¿Y tú sabes por qué no pudo hacerlo? Por cobarde. Porque se ha acostumbrado a callar. Porque se ha acostumbrado a que te arrebaten a la gente, entran a tu casa, te llevan preso a tu hijo, a tu madre. No pasa nada, te quitan la comida, no pasa nada.